Por supuesto, tiene usted razón, ya estamos trabajando en la siguiente música que vendrá el próximo año. ¿Cuándo? No lo sé, pero ya espero que pronto. Yo creo que al medio año. ¿Cómo viene ese disco? El disco viene romántico, como siempre, respetando lo que siempre ha hecho temerarios y traemos como siempre también alguna cosilla por ahí que nos gustaría guardar, pues como un, no como un secreto, pero sí como una sorpresa, ¿verdad? Ya sabes que nos gusta hacer un poco de cositas así extrañas de repente. ¿Es algo fuera de ritmo o es un homenaje? Tiene mucho ritmo. ¿Un homenaje para quién o dueto será esta canción? No, no, no va a ser solamente general. ¿Cómo no? La verdad es que son tantos años ya estar juntos y al principio nuestro sistema era reuniéndose en el estudio mi hermano y yo y vivíamos en el mismo sitio, ¿no? Actualmente, bueno, pues nos conocemos también que nos bastan un par de semanas para coordinarnos para que mi hermano escuche las canciones que yo he escrito, él lleva las que ha escrito también y lo definimos muy rápidamente, te digo, en un par de semanas, ¿no? Así que, bueno, pues está por teléfono. Yo voy allá con mi hermano, voy a vivir conmigo, depende de lo que tenemos ganas en ese momento. De cantar en el auditorio. Tenemos muchas ganas de regresar con este público nuestro de México que hace ya cuatro años que no venimos, entonces los extrañamos muchísimo. Sí, esa es la emoción más grande que tenemos ahorita, porque hay tantos años que hemos trabajado aquí en nuestra República Mexicana y de lo último que estuvimos trabajando acá fue acá en el Estado de México, en el distrito, hace cuatro años y pues es muy, la verdad estamos, ahora sí que muy emocionados por este regreso aquí a la Ciudad de México, el lugar donde pues tanto, tanto nos ha dado la gente durante tantos años y, a ver, yo creo que voy a estar muy nervioso, pero muy emocionado. ¿Sabes qué? Vamos a hacer solamente un concierto este año, que sería en el auditorio el 14 de noviembre y sería como la presentación para la gira que hacemos en el 2010, así que el próximo año vamos a visitar o al menos vamos a tratar de estar en Monterrey, Guadalajara, Puebla, pues todas las plazas de la República, ¿no? Muchas, muchas plazas de ellas y, pero básicamente no sé para abrir el año de que pues conozcan lo ya de siempre de los escenarios más la nueva, pues lo nuevo, la nueva propuesta que tiene el grupo ya, como se ve en vivo y todo, todo ese acento. Bueno, yo creo que la industria ha cambiado muchísimo y el mundo gira a una velocidad tremenda, ¿no? Y sí, las cosas han cambiado, pero en el sentido positivo para nosotros, siempre como ahora que iniciamos la gira en Estados Unidos, ¿no? Tienes un poco, pues no sabes qué va a suceder después de tres años de estar fuera de los escenarios, ¿no? Y cuando iniciamos la gira, pues fue muy bonito, fue en el Nokia de Los Ángeles, afortunadamente fue soldado y de ahí para adelante, bueno, pues la gira se fue increíble, ¿no? Así que sentimos que nuestro público está siempre ahí, afortunadamente. Gracias, gracias. Ojalá tengan más preguntas que hacer. Sabes que yo siempre he creído que la música es la mejor terapia para estar bien. Yo soy un adicto a la música. Es ocho horas diarias disfrutando de escribir una canción o tocar el teclado. Yo creo que esto influye muchísimo y lo del pelo, bueno, pues ahí llega a agradecérselo a Dios, ¿no? Porque ya cuando pasa uno de los veintiocho, como yo, casi treinta. ¿Ves? Funciona muchísimo, ¿verdad? Pues ahí está y bueno, pero no importa, ¿no? Lo que importa es estar contentos, felices idealmente los cangentos, facultades musicales, pues sigan, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Yo creo que todo se puede y no pasa nada, ¿no? En mi caso yo creo que yo ya la libré, yo ya no era de necesidad. Y si fuese y sucediera, bueno, pues no me importaría, ¿no? Ah, no sé. Por ejemplo, mira, tengo canitas. Ah, pues está tu cabellera. Y no me pinto las carnes, o sea, a mí me gusta tenerlas, ¿no? Aquí también. ¿Y algún tipo de dirigida? Pues no, personalmente no. Sí me considero validoso, pero pues en estos momentos, a la edad que tengo y como me vea en el espejo, yo no tengo ningún deseo de hacer nada. ¿Cuándo hay? Sí, con mucho gusto. La gira por Sudamérica es Guatemala, El Salvador. Bueno, vamos, perdón, comenzamos en Bolivia, en Chile. Tú sabes muy bien esa historia, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, comenzamos en Bolivia el 20 y tantos de este mes de noviembre. Posterior a eso, en la siguiente semana vamos a Chile, luego de ahí vamos a... vamos a hacer Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras. Eso es... Y de las demandas que... De los escándalos y demás cuestiones, pues hemos entendido que es parte del show, ¿no? Efectivamente cuando hay éxito, pues también hay otras cosas que no son muy agradables, pero si lo tomas con positividad, como es nuestro caso, pues se va resolviendo todo y más que nada lo que te mencionaba, entender que es parte de la vida musical de este... Pues si quieres te hago la historia, aquella ocasión que me hice una prueba de ADL, ¿lo recuerdas? Pues de ahí en adelante, cada vez que ha salido alguien, yo trato de hacer memoria y digo, ¿es esto no es? No, no. ¿Quién viene los batidos? No, no. Pues normalmente no pasa nada, lo que me dice nada es parte de todo y... Si llega a suceder que tengas un hijo por ahí que definitivamente te digo que no, pues no importa, que venga, yo siempre lo menciono, que venga a vivir conmigo, ¿qué andan haciendo allá y por qué se tardan tanto tiempo en avisar, no? Yo creo que sería mi... Sería mi voz si estuviera con su papá. En fin. Actualmente están tan chicos, pues la universidad ya debe de estar muy grande, hemos visto fotografías, en la playa, en los niños... Los niños de Gustavo están preciosos, son inteligentes. A ellos también están preciosos. Ah, les encanta la música, tocan todo el día y bueno... Estudian. Y estudian mucho, y estudian mucho. Primero estudian. Ahora tú hablas de mi hijo. También estudian mucho y de la pata, yo creo que todos estudian la música, porque a todos les gusta bastante. Tocan y cantan todo el día, nacieron con eso. Deportivo. Y estamos muy bien, afortunadamente. Con buena salud, que es uno muy importante. Con mucho más. ¿Podrían formar un grupo con los niños para después no ser más grandes? Claro, son los que van a mantener. Yo creo que es lo que ellos decidan, ¿no? Ellos decidirán lo que quieran ser en la vida y pues nosotros los vamos a apoyar siempre. ¿Y en tu caso hay planes de que crezca la familia o ya te quedarás ahí con tu comunidad? Me encantaría porque realmente yo amo a los niños, ¿no? Pero en nuestro caso estamos muy bien así ahora con Adolfito. Bueno, primero nos sentimos muy honrados cuando nos hicieron esta petición, ¿no? De ir ahí a Pasay, en New Jersey. Y lo aceptamos con mucho cariño. Lo vivimos y después, bueno, que pasaron todas esas cuestiones, yo decidí no ver más comentarios en internet ni en ningún lado, ¿no? Porque, pues la verdad, sí se sentía feíto. Y para qué nos vamos a conectar con algo que está fuera totalmente de nuestro control. Agradecemos muchísimo a las personas que tuvieron la idea y que lo sintieron en el corazón. Y a los que se las robaron o las quitaron, yo no sé qué pasó finalmente, ¿eh? Créeme. Pues no pasa nada. O sea, nosotros estamos muy bien, disfrutamos de la vida y otra vez, pues son cosas que suceden, ¿no? A lo mejor a lo mejor ya nos toca que nos pongan uno en reforma, ¿no?